Bueno, muy contentos como verán, porque bueno, podemos volver a la presencialidad de una feria que ya tiene esta trayectoria autogestiva y bueno, con estas instalaciones que nos han cedido amablemente, solidariamente el paso del Red Social Club y bueno, agradeciendo la oportunidad. A ver, estamos hablando que hace minutos nada más se hizo la apertura. Leonardo, si querés me contás un poquito cómo se va a desarrollar este día viernes para Patricia preguntarle el día sábado. Bien, bueno, hoy tenemos diferentes charlas, presentaciones de libros, tenemos también profesionales de la rama de la psicología, por ejemplo, Javier Castro va a venir a dar una presentación, tenemos a Miguel Vargas que va a presentar un libro también, cerramos con números musicales y también tenemos diferentes stands con amigos de diferentes instituciones religiosas y también diferentes editoriales y también estamos muy contentos que nos acompaña Turismo de Moreno. Patricia, ¿este sábado? Bueno, este sábado continuamos también presentaciones de libros, la charla de distintas instituciones de acá de Moreno. También tenemos la observación, a ver, desde lo que es astronomía de manchas solares y si se puede de la Luna y también, bueno, la posibilidad de recorrer y ver las distintas editoriales que están acá y otros stands, como mencionó recién Leonardo, el de turismo, la bisagra que tiene material de estudio, la gran logia argentina de masones, el stand de Hugo de Malvinas. Bueno, no es el stand de Hugo, es el stand de los veteranos. Bueno, Hugo, conté a los, bueno, hay un montón de cosas, algunas yo no las había visto. Te las perdiste. Son nuevas. La pandemia me hizo agrandar mi familia. No, primero el agradecimiento de los espacios que nos dan para poder una muestra temática mostrando material bélico de Malvinas, básicamente, infografía, poder hablar con las personas que tienen su curiosidad, tienen sus dudas, tienen su pregunta, chicos de colegio. Y bueno, el agradecimiento del espacio que nos brindan tanto aquí como en otro lado para poder exponer todo esto. Hugo, generalmente los más chicos son los más interesados, ¿los son los que más te preguntan? Bueno, hay chicos y hay grandes. Hay grandes muy interesados también. Y los chicos siempre es atrayente. Es atrayente porque tienen preguntas muy, que lo sacan a uno de contexto, que hay que rebuscar la respuesta. Porque es difícil explicar el contexto de una guerra a un chico. Entonces hay que buscar unas palabras que sean moderadas para eso. Bueno, ¿qué me cuenta entonces con respecto a cómo es la operatoria? Digo, ¿vengo, tengo para comer, tengo para comprar cosas, llevar y cuéntanos? Sí, acá tenemos en este sector lo que le llamo el salón con escenario, que van a haber presentaciones. Tenemos otro sector que es para charlas que son más, que necesitan un poco más de silencio, más reflexivas. Tenemos también el buffet, donde va a estar mañana el café literario, que también va a haber actividad ahí. Y bueno, ahí pueden, y está la feria de las artesanías que vamos a compartir público y nos retroalimentamos mutuamente. ¿Cuántos salen en el grado? Nada. Cero pesos. ¿Equiladita? Absolutamente. ¿Cualquier edad? Cualquier edad. ¿Dónde estamos? Estamos en el Paso de Rey Social Club, Asconapé 257, acá cerquita de la estación de Paso de Rey. Así que están todos invitados. Incluso también agradecemos al equipo de manos que ayudan, que generaron un rinconcito para los más chiquitos. Entonces, si por ahí algunos papás quieren dar algunas vueltas, ver los artesanos y demás en diferentes lugares del club, los más chiquitos tienen un lugar para estar jugando. ¿En qué hora le voy a ir? Bueno, hoy arrancamos a las 10, hasta las 10 de la noche, mañana, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Mañana venimos con el coro de la Sociedad Francesa, que es un logro importante. Lisandro Pocoví, director. A particular. De las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Sí.